¿De dónde me pongo? Esa está límite Hola Con los pebes del Cell Max sin límite Tienes minutos Mensajes Y Whatsapp Sin límite En México, Estados Unidos y Canadá Órale, está bueno Está súper cool Es neta que tiene redes sociales sin límite Y estoy súper contenta ¿De verdad sin límite? Ya puedo ir a contratarlo ahorita Y además de los mejores smartphones Sin pago inicial A mí me encanta Ay, ¿cómo era? Porque aparte es la mejor red del Cell 4G LTE Todo desde 199 pesos al mes Está buenísimo Elige el plan Max sin límite Que más te convenga